bienvenidos a una nueva edición de inspenet news a continuación los titulares del día de hoy los e-fuels tienen un gran potencial para descarbonizar buques y aeronaves pica pelican el avión de carga eléctrico autónomo más grande del mundo petrobras invierte en la supercomputadora gaia con 7.7 pentaflops científicos desarrollan las nuevas técnicas para extraer recursos de las aguas residuales alemania podría comprar gas licuado a méxico bajo el plan sonora minera tech investiga sobre las propiedades antimicrobianas del cobre empresarios se reunirán en el egypt petroleum show de 2023 una vez conocidos los titulares vamos ahora con las noticias los e-fuels tienen un gran potencial para descarbonizar buques y aeronaves el reporte el potencial e-fuels para la descarbonización de buques y aeronaves publicado por el foro internacional del transporte o cd e la organización para la cooperación y desarrollo económico examina el potencial de los electro combustibles y e-fuels tanto para el transporte marítimo como aéreo combustibles como hidrógeno amoníaco e metanol e incluso el ijet fuel pueden ser producidos a partir de energías renovables y materias primas hasta más económicas postula en análisis que busca identificar los desafíos y oportunidades relacionadas con las tecnologías de producción y las materias primas disponibles para identificar prioridades y maximizar las reducciones de emisiones de este modo el estudio identifica dos tipos de electro combustibles los carbonados como el ijet fuel y el i metanol y los no carbonados como el amoníaco y el hidrógeno los primeros son compatibles con la mayoría de los vehículos y tecnologías existentes mediante modificaciones menores pero su desventaja radica en su alto costo de producción mientras que los segundos son más fáciles y económicos de producir pero requieren mayor experticia en su manejo y utilizan tecnologías más complejas y costosas de implementar lo cual haría que su adopción masiva fuese más lenta pica pelican el avión de carga eléctrico autónomo más grande del mundo pica presentó su primer avión de carga eléctrico autónomo denominado pelican cargo el cual está desarrollado con tecnologías de movilidad aérea urbana según el fabricante el nuevo carguero puede transportar casi 182 kilogramos de mercancías 1.86 metros cúbicos de volumen de carga esto lo convierte en el avión de carga de cero emisiones más grande del mundo así como el primer vehículo aéreo autónomo de su clase informó pica en un comunicado diseñamos este avión para eliminar las emisiones de carbono de la cadena logística al tiempo que ofrecemos una ventaja de velocidad significativa sobre el transporte terrestre y los costos operativos a una fracción de transporte aéreo convencional indicó michael norcia director ejecutivo de pica petrobras invierte en la supercomputadora gaia con 7.7 pentaflops petrobras invierte 76 millones de reales en la supercomputadora gaia para atender las demandas de computación de alto rendimiento de la empresa la máquina desarrollará y mejorará tecnologías para la investigación relacionada con la geofísica que podrán ser aplicadas tanto en el presal de la cuenca de campos área responsable del 74% de la producción de la compañía como en nuevas fronteras exploratorias con la margen ecuatorial ubicada en el norte del noreste de la costa brasileña la supercomputadora tiene como finalidad mejorar las herramientas de procesamiento de imágenes sísmicas técnicas que se producen imágenes tridimensionales del interior de la tierra para obtener reproducciones de muy alta definición de las tapas de roca del subsuelo de esta manera la empresa espera obtener resultados más ágiles y precisos reducción de tiempos y costos en las actividades de exploración y producción según la empresa estatal gaia tendrá una capacidad de procesamiento de 7.7 pentaflops esta potencia equivale a 1.5 millones de teléfonos móviles o 40 mil portátiles funcionando al mismo tiempo el consumo de energía será de 574 kilovatts y en los cálculos de petrobras ese valor equivale a una ciudad de 2.400 habitantes científicos desarrollan las nuevas técnicas para extraer recursos de las aguas residuales científicos de la universidad de australia anu están inspirados en las plantas para desarrollar nuevas técnicas para separar y extraer minerales metales y nutrientes valiosos de las aguas residuales ricas en recursos los investigadores de anu están adaptando los mecanismos de separación de membranas de las plantas para que puedan integrarse en nuevas tecnologías de reciclaje de aguas residuales este enfoque ofrece una solución sostenible para ayudar a gestionar los recursos necesarios para la seguridad alimentaria energética e hídrica del mundo al proporcionar una forma de recolectar reciclar y reutilizar valiosos recursos de metales minerales y nutrientes de los desechos líquidos la tecnología podría beneficiar a una variedad de industrias como la agricultura la acuicultura la desalinización al reciclaje de baterías y minería también podría ayudar a las empresas a repensar su enfoque sobre cómo lidiar con los desechos al crear una forma de extraer valor de las aguas residuales la investigación también tiene implicaciones para las áreas propensas a inundaciones y sequías en toda australia alemania podría comprar gas natural licuado a méxico bajo el plan sonora alemania está interesada en importar gas líquido que procesará méxico bajo el plan sonora de energías sostenibles pese a puerto peñasco con el combustible extraído de eeuu informó el embajador alemán en méxico wolf and all en este momento en el que méxico pueda vender gas líquido será un socio comercial muy interesante pero hay que realizar esos proyectos es decir las inversiones comentó el diplomático a el economista tras asistir al anuncio de la inversión millonaria del grupo bmw en méxico de acuerdo con el medio entrevista se refirió a que alemania dejó de adquirir completamente gas desde rusia tras la guerra que inició hace un año contra ucrania por lo que no hay posibilidad de comprar gas desde américa puesto que entre el 15 y 18 por ciento de la producción de energía eléctrica de alemania proviene del gas natural minería tec investiga sobre las propiedades antimicrobianas del cobre la empresa minera tec research de canadá y el instituto de tecnología de columbia británica construirán una nueva instalación para la investigación en el que la empresa invertirá mil 750 millones de dólares el laboratorio tec cooper innovation hub estará ubicado dentro del visit center for applied research and innovation con el objetivo de investigar y probar el uso del cobre antimicrobiano en un rango de dispositivos para el cuidado de la salud incluyendo prótesis y órtesis se espera que utilice fabricación aditiva también conocida como impresión 3d para producir dispositivos para el cuidado de la salud compuestos de cobre la instalación también promoverá proyectos de investigación y educación enfocados en explorar nuevas formas en el que el cobre puede usarse para mejorar la salud y la seguridad en aplicaciones de la vida real empresarios se reunirán en el egip petróleo show 2023 el egip petróleo show es la exposición y conferencia de petróleo y gas más importante del norte de áfrica y mediterráneo celebrada bajo el patrocinio de su excelencia abdel fadda el sisi presidente de la república árabe de egipto donde los profesionales del petróleo y el gas se reúnen para entablar un diálogo crear asociaciones hacer negocios e identificar soluciones y estrategias que remodelarán los mercados energéticos globales egipz 2023 se realizará del 13 al 15 de febrero en el centro internacional de exposiciones de egipto el cairo con un espacio de exhibición que atraerá a más de 32.000 asistentes de empresas locales e internacionales para identificar oportunidades de egipto áfrica del norte y los requisitos de proyectos futuros del mediterráneo oriental estratégicos prioridades y obtener información sobre el sector más amplio del petróleo y el gas el evento contará con más de 500 expositores incluidas 26 empresas petroleras energéticas y de servicios nacionales e internacionales y 12 pabellones internacionales si quieres conocer este y otros contenidos te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del vídeo